¡Suscríbete! 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 ¡Hemos perdido un piloto! ¡Vamos! ¡Piloto abatido! ¡Rapito! ¡Piloto abatido! ¡Piloto! ¡Utinal estará dispuesto! ¡Ajusto! ¡Piloto abatido! ¡Ajusto! ¡Piloto abatido! ¡Recibido! ¡Comprobando puerta! ¡Fuerta despejada! ¡Tenemos un piloto abatido! ¡Que lo están dispensando! ¡Recibido! Buscando cobertura ¡Dos! ¡Tres! ¡Avisado! ¡Piloto abatido! ¡Recibido! Siguiendo a Piloto abatido! ¡Piloto! ¡Su titán estará listo en 70 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ganando! ¡Lo hace bien! ¡Visar a punto para los caminos! ¡A 24C preparada! ¡Ordena certificada! ¡Espera de pie! ¡Estamos perdiendo terreno! ¡No permita que ganen! Tampoco... Transimillendos el control al piloto ¡Ponsremos terreno! ¡No permita que ganen! ¡Piloto enemigo! ¡Piloto enemigo! ¡Atención! ¡Le ataca un piloto enemigo! ¡Litan aliado aproximándose! ¡Litan aliado recibido! ¡Atención! ¡Recuperación recomendada! ¡Acapa! ¡Respido! ¡Aquí saquen! ¡Piloto! ¡Estamos sacando aún más ventaja a la milicia! ¡Lo están haciendo bien! ¡Sigan así! ¡Tenemos planes de apoyo! ¡Aquí saquen! ¡Muy bien! ¡Ahora se van a enterar! ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos haciéndolo bien! ¡Pero no lo suficiente! ¡Suscríbete! ¡Estamos sacando aún más ventaja a la milicia! ¡Lo están haciendo bien! ¡Síganse! ¡Atención! ¡Suscríbete! 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 ¡Comprobando ventana del primer tiempo! ¡Suscríbete! 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 Guía desconectada. ¡Activado modo piloto! ¡Suscríbete! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!